Lo vamos a dejar fumar, todo lo que quieras. Compañeros, yo quiero protestar por el concepto conferencia magistral. Magistral, veremos. Algunas me salen medio magistrales, pero en general me salen pinchitas. Entonces, ponerle el adjetivo antes de la conferencia es como si fuéramos grupis, chingas, y aplaudiéramos antes del concierto. ¿No? Entonces, dejémoslo en conferencia presuntamente magistral, improbablemente magistral, posible y no muy certeramente magistral. Aclarado el término, me pone muy nervioso, la izquierda todavía no ha perdido algo que tenemos que dejar de lado absolutamente, que es este nefasto formalismo cuando nos colocamos en el espacio de lo institucional. El licenciado, ¿qué les importa? ¿Tiene nombre? Yo me llamo Paco y ustedes, caray, ustedes tienen nombres. Tenemos que reformular la relación con las formas, pues, ¿no? Bueno, es que vamos a seguir tratando que se levanten el mástil ni bandera mientras nos gobiernan la derecha más extrema, que es lo único que tiene de amor por la bandera, es un pinche mástil, porque seguro se lo compraron a alguien con una trancha, en la que se lo mueven y no lo consiguen. Cuando me propusieron dar esta conferencia, o sea, ayer, estoy aquí de suplente, no de titular. Tenía una intervención preparada para hoy en la mañana para hablar sobre cultura. Decidí que confiar en mis instintos, como he confiado a lo largo de todos estos últimos años, es más sabio que preparar conferencias. Pero además preparé unas notas, pero la vida últimamente hace que todo salga como ella quiere y no como uno quiere, de tal manera que después de venir a oír a Paloma aquí, que se tiene un rollo maravilloso sobre qué significa la promoción de la lectura y cómo leer, construye ciudadanos libres. Me fui a echar un mitin en Zócalo con estudiantes, electricistas, maestros de la sección 22 de Oaxaca y gente de Morena Cultura. Un mitin que se construyó en torno a la idea de unidad. Basta ya de momentos fragmentados, poniendo al gobierno una misma puesta en escena todos juntos. Y luego de eso me fui a dormir en el sillón que tienen ahí en el Teatro del Pueblo, pero estaban construyendo una escalera y entonces estuve yendo a una sierra mecánica. Entonces vengo afectado y las notas, claro, no las traje. Lo único que sé es cómo quería empezar. Quería empezar, yo soy narrador y esa es mi virtud, quería empezar contándoles una historia. Es una historia que sucedió hace algún tiempo a muy pocos metros de aquí. Estaban en conflicto los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Un conflicto muy potente y muy, muy cerrado porque los charlos sindicales del CETE habían decidido desconocer a los trabajadores electos por la base. Y había habido muchas tensiones, incluso intervenciones de la policía fuertes. Y se creó una situación de extrema tensión. Era una tarde nobrosa, de esas muy chilangas, en la que amenazaba lluvia, y cuando en el DF amenaza lluvia, duele. Estaban ahí los músicos de la sinfónica y los coros de Bellas Artes. El día anterior había habido golpes, un grupo de charlos se había golpeado y habían arrojado a los trabajadores para impedirles entrar a una asamblea con extintores. Había policía por todos lados. Y se habían concentrado en la misera, abajo de la misera de Bellas Artes, la orquesta sinfónica y parte de los coros para mostrar su adhesión con el movimiento. Y se habían concentrado a unos quince metros o cosas por el estilo. Cuatro filas de ciudadanos mexicanos del Honorable Batallón de Granaderos. Era una mancha azul. Con estos rostros impenetrables que suelen tener muchas veces los policías, hasta que hablas con ellos, cuando hablas parece que se vuelven personas donde un poco de tiempo hay un momento de contacto. Pero era una mancha, esperando un orden. Y los músicos no estaban acostumbrados, a diferencia de otros sectores del movimiento que ya habíamos corrido entre los ganaderos muchas veces, no estaban acostumbrados a esta presidencia, digamos, ominosa, ¿no? Del mal, el mal que madrea, ¿no? Entonces había una atención del carajo, del carajo. Y estábamos ahí, pues, ¿qué seríamos? Seríamos dos o tres milones, casualmente. Antes estaba Luis Hernández, muy activo en aquella época, como delegado de los trabajadores de antropología de Castillo y Chapultepec. Estaba el carajo, el crítico musical, el gordo, muy desconcertado, porque estaba diciendo cada tres minutos, es que yo soy muy culero, yo soy muy culero, pero le dije, cállate. Y estaba yo, en función de reportero de El Sobaco, del movimiento que he ejercido a lo largo de muchos años y de lo que me siento profundamente honrado. Entonces, en esos momentos, sin saber qué iba a pasar en los siguientes minutos, pasó el director titular de la orquesta a unos 20, 25 metros. Y los músicos lo llamaron. Me empezaron a decir, ven, ven, ven. Para él, vincularse como lo que era, un empleado de alto nivel de confianza del Instituto de Beñezas, vincularse a la protesta de los músicos, iba a resultar casi certeramente en su despido. Y entonces, yo que lo estaba viendo, lo vi dudar. Me sumo, no me sumo, me acerco, no me acerco, ¿no? Y de repente sacó valor de donde todos sacamos valor, que es de nuestro propio miedo, ¿no? Del miedo a tener miedo, del miedo a hacer unos pobres culeros ingratos que ante el poder se pandeen. El miedo, el miedo que describió maravillosamente Néstor Ocampo cuando definió a la generación de los liberales como un camiso que se pandea ante el viento, pero no se quiebra. Y se acercó. Y llegó, se me expló ante la gente. Y bueno, era júbilo porque el director se atrevía, ¿no? Y le pusieron unas arretes de madera, unas cajas de madera, de esas que se usan para cargar fruta o algo así, para elevar un poco. Y sacó, quién sabe de dónde, una batuta. Supongo que la diferencia de los escritores que no traemos ni la máquina de escribir, ni el laptop en el bolsillo, los directores traen siempre una batuta, me piden un sobaco, pues, ¿no? Y sacó una batuta. Cosa por demás fascinante, porque era como Mago Medlín, ¿no? Sacaba la batuta. Y es mágico. La música sinfónica tiene esa magia. Aparece una batuta y el mago redispone 48 ciudadanos e instrumentos construyendo la misma cosa, ¿no? Es un trabajo de arquitectura humana de una delicadeza maravillosa. Y los ganaderos avanzaron dos pasos. Y la tensión estaba cada vez más creciente. Y empezó a llover. Y llovió como llueve en esta Ciudad de México de manera desesperada, brutal, ¿no? Esa lluvia que luego ves que te mancha la ropa, llueve sucio en el DF, ¿no? Y empezó a llover de ahí ves. Y entonces creó un fenómeno que hasta esos momentos me había pasado a desapercibir. Que era estar rodeados sin habernos dado cuenta porque esa es parte de la construcción de anonimatos que crea una ciudad en la que piensas que son los cinco, pero hay 25. Porque hay 20 más que están ahí y no los ves. Empezaron a acercarse un montón de marías. De aquellas, ya la época pasó, que hacían aquellas muñequitas tan bonitas con lazos en el pelo, chiquititas, ¿sí? Y que en esta ciudad las modas son además muy extrañas. Lo mismo hay mujeres que hacen artesanías bellísimas que a la semana siguiente están vendiendo despertadores chinos, ¿no? O a la siguiente semana que eran vírgenes de Guadalupe de plástico, ¿no? En este caso eran estas mujeres que en torno a bellas artes, debían ser muchas, debían ser 40, 50, estaban vendiendo muñequitas, de esas muñequitas tan bellas. Y convocadas por la lluvia, pues se metieron debajo de la visera. Entonces, en la visera estábamos acumerados, 60 músicos, un director de orquesta trepado, unos arreates, y tres mirones observadores, más unas 40 amarillas sentadas en el suelo. Y los verdaderos, porque Dios es de izquierda y todos ustedes lo saben, se estaban chingando por la lluvia. Yo no cuento historias y metáforas, calma. Y entonces el director de orquesta levantó la batuta y empezó a sonar Wagner, compañeros. A su mano Es la nana, la lluvia, los granaderos. Y entonces dirigí mi vista donde tenía que dirigirla, por eso soy un escritor tan inteligente a las caras de las Marías. y las marías están fascinadas fascinadas el desconcierto eso que sonaba tan bonito la música, ese momento mágico y los verdaderos estaban desconcertados y tan joven se la me dando volumen porque Wagner es Wagner y entraban los metales a pegarle los violitos yo nunca en mi vida he vivido momentos de extremadas emociones de grandes tensiones he visto un momento de magia como esa en esta ciudad esas marías fascinadas por Wagner esos músicos jugándose el empleo esos granaderos sin rostro pétreos ese director de orquesta jugándose su chamba que se la jugó y lo corría y Wagner a Wagner todo lo que se dice una cultura sale de ahí sale de esta experiencia ¿sí? y he tardado en interpretarla porque muchas veces estas experiencias iluminadoras no tienen clara la metáfora son como la verdad como la vida repletas de complejidades ¿qué hay ahí? hay el poder de la cultura el inmenso poder de la cultura hay la belleza de la creación colectiva hay el encuentro entre la vanguardia y un público inusitadamente ajeno a lo que esa vanguardia produce hay el miedo y hay sobre todo un elemento que para los materialistas como soy y no renuncio a mi materialismo me ha costado tanto trabajo que sea mío y no de otro ¿no? es de una componente evidentemente emotiva y ideológica que está en el corazón de ahí concluyo cosas muy raras compañeros perdonen mi capacidad para los saltos equilibrísticos en el aire no concluyo en este país la libertad es posible con la amenaza de los granaderos y en este país la libertad es bellísima vamos a ganar el 2 del pudrión ¿ok? o sea esto es una porra esto es un ánimo esto es la consigna esto es la credulidad esto es sobre todo que es mucho mejor ser optimista que pesimista y por una razón muy simple compañeros los pesimistas sufren antes durante y después los optimistas no más sufrimos después ¿no? entonces vamos a ganar el 2 del 1 2 del 1 ¡Otra! 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 pero vamos a ganar con minoría absoluta en el Congreso son conscientes son conscientes de absoluto las candidaturas partidarias chafas por todos lados van a provocar derrotas espeluznantes y es bueno que eso suceda a ver si se educan de una buena vez y para siempre y que no pueden generar candidatos por aquellos que cargan portafolio de la burocracia segundo vamos a perder vamos a estar en minoría absoluta en el Senado vamos a estar en minoría en la cámara las dos cámaras vamos a estar en minoría en cuanto al número de gobernadores si tenemos suerte vamos a tener dos gobernadores de nuestro lado y no muy claramente de nuestro lado porque no han visto estos gobernadores salidos de las nefastas alianzas para lo que vayan valen para bien poco ¿sí? son los liberales enmascarados pasajes del poder sin sensibilidad popular vamos a gobernar en minoría porque con suerte ganamos estas elecciones con el 35% del electorado esto significa el 65% que no votó por nosotros y no solo esto suman el 40% de obsesionistas significa que vamos a gobernar este país con el 20% del voto ciudadano eso con suerte con el voto total no me refiero al voto efectivo del posible hipotético voto del 100% vamos a ser una fuerza minoritaria pero no solo eso vamos a tener enfrente los poderes fácticos de toda la estructura informativa no van a cambiar ok alguien piensa que los reyes malos van a vener en la noche y van a envenenar a Azcárraga a los de Cana 13 a los dueños de la cadena de los soles de México y si los envenenan tienen hijos son iguales a los que no pasa nada entonces van a tener los poderes fácticos en contra o sea vamos a estar bajo bombardeo mediático continuo y despiadado ¿de acuerdo? o alguien aquí porque bueno una cosa ser optimista es la cosa ser pendejos compañeros hay que matizar nuestro optimismo vamos a estar contra los poderes fácticos de los sectores industriales en contra las grandes corporaciones del sector comercio preocupadísimas por si les vamos a morder el espacio creando cooperativas en este país etc los grandes productores todos los sectores todos los sectores de la burguesía industrial que están asociados a la corrupción porque van a estar temblando de que se corte la cuerda de la corrupción contratistas de PEMES contratistas del Infonave todo este sector inmenso de parásitos que han hecho de esta economía la economía más insustentable del planeta que un kilómetro de carretera en México cuesta seis veces lo que cuesta un kilómetro de carretera en Honduras compañeros todos los sectores en contra y a matar porque les va la vida viven de moverse en el espacio no solo del proyecto neoliberal del proyecto neoliberal mexicano aquí no reina el neoliberalismo aquí reina un rey Midas invertido recuerdan los famosos Midas todo lo que tocaba lo hacía oro bueno aquí hay un invertido todo lo que toca lo hace caca ¿no? y este Midas invertido convierte el neoliberalismo en un neoliberalismo con agravantes porque introduce el factor corrupción encarece dilapida abusa destruye el interés de lo inmediato la espolia del capitalismo bárbaro añadida a la mentalidad de los 40 ladrones de Alibaba ¿sí? no solo tienes a los personajes de Dickens no tienes a los pinches personajes de Dickens menclados con la bruja de Blancañez y además de eso con la mamá de Alcapoli esta es la combinación mexicana que se ha gestado construido y que se ha consolidado en todos estos últimos años bien gobernar así es verdaderamente imposible si no contamos con tres cosas si no contamos con Candid Manuel va a dejar de hablar de la república morosa y va a tener que poner los huevos encima de la mesa primero segundo con que el equipo de ministros y datos funcionarios que lleguen al poder sea lo mejor posible y no estoy hablando de los 14 o 15 hoy nominados para el gabinete estoy hablando de los dos centenares de cuadros que van a tomar en su mano la administración y que tienen capacidades modificadoras profundas dentro de las instituciones que van a tomar ¿sí? en términos de destruir la corrupción liberar dinero que estaba perdido reciclarlo a recomponer las elecciones con la sociedad con los trabajadores con la base etcétera etcétera y tercero condición indispensable para que este país salga de las tinieblas que haya pueblo organizado compañeros si no somos capaces de convertir a Morena en 4 millones de mexicanos dispuestos a tomar la calle este proyecto vale madres ganemos o no ganemos las elecciones gracias un paso atrás compañeros pero vamos a tener que dar como 7 para adelante y eso es la clave el mismo día que Andrés reciba los pinos a Cedricio a Slim que le digan no señor presidente si usted amenaza con esto pues bueno tiene que haber 4 millones en la calle diciendo nacionaliza chingate los Andrés destruye ni un paso atrás sin pueblo organizado no hay cambio posible compañeros entonces dejemos de depositar esta tan bonita sensación que de vez en cuando en nuestras filas nos inunda de que llegó el caudillo un pinche caballo blanco y ya chingamos ¿no compañeros? cuando Villa llegaba el caballo blanco llegaba con 40 mil hombres de la división de Rorte Arbado eso es pueblo organizado ¿si? pueblo organizado entonces tenemos dos tareas y todo el mundo pensaba que solo era una y que era dificilísima más bien tenemos tres todavía es peor cada vez que me pongo a contar las tareas que tenemos me salen más chingados había un es inevitable que acape la de la tafa había el dueño de un circo que decía yo soy el dueño del circo más pinche del mundo contrato a 4 enanos y empiezan a crecer ¿cuántas tareas? tres cuatro muchas enumerente nos quedan 31 días para convencer a la mayoría votante tenemos que ganar cada voto en el valle de México es desintorio porque aquí tenemos que ganar cada voto que no vamos a poder ganar en Bocadarria o Veracruz cercado por el PRI con una estructura corrupta tenemos que ganar cada voto que no vamos a poder ganar en la Sierra de Aguascalientes porque la estructura priista ahí no deja pasar ni a las moscas y porque además los chuchos que dominan el PRD en Aguascalientes no van a hacer campaña ¿si? no nos engañamos ya lo sabemos ya lo hemos vivido entonces cada voto que conquistemos este es el bastión de la izquierda cada voto que conquistemos en la Ciudad de México es un voto que salva el contexto no solo tenemos que 30 días de campaña para ganar estas elecciones que por cierto van muy bien como dicen las encuestas cada vez que las encuestas aumentan la diferencia con Peña Nieto digo vamos a toda madre si necesitan inventar una encuesta nueva todos los días para demostrar lo contrario que están aterrados por cierto están aterrados pero aterrados por la suma de momentos de sentirse de cada año creyeron que ya tenían las elecciones en la mano que eran una de las elecciones prediseñadas y que ya solo era cuestión de cumplir el trámite electoral y pura mano pero bueno volveremos a esto es muy bien importante analizar la cultura y la presencia de nuevas fuerzas tenemos que ganar las elecciones y tenemos que ganarlas armadoramente en la Ciudad de México abrumadoramente entonces tu cuota de cajeras de supermercado vecinos taxistas compañeros de trabajo incluso ha llegado el momento de convencer al primo idiota según mi estadística realizada por científicos sociales todos los mexicanos tenemos un primo idiota bien los primos idiotas votan por el pan o por el prio por eso son idiotas no primos tenemos que convencer al primo idiota hay que hacer el esfuerzo final familias hay que ganar voto a voto compañeros hay que ganarlo en la calle discutiendo brigadeando convenciendo y levantando una y otra vez la imagen de que las encuestas están mintiendo se acaba de filtrar la encuesta que hizo el propio PRI Andrés Barriba por un punto es la que hicieron ellos y que era una encuesta privada y secreta lo que pasa es que los tenemos infiltrados por todos lados porque pueblo organizado es eso compañeros pueblo organizado es secretaria de funcionario panista que le encaja al pinche funcionario que la maltrata hombre es de los nuestros y que a la primera oportunidad pues te pasa una fotocopia por abajo de la mesa segundo problema tenemos que defender la victoria va a haber fraude si, si va a haber fraude cualquiera que piense que no va a haber fraude es que es todo no optimista yo que peco de optimista ¿por qué? porque lo traen en los genes alguien les grabó con soplete en la estructura del ADN del PRI la frase que dice el que no transa no avanza lo traen genéticamente forma parte de su espíritu de su esencia de su naturaleza van a intentar cometer fraudes menores mayores dependen de los no venados casilla descontrolada fraude electrónica sin casilla donde permitamos que un cuate llegue con un bultito en la bolsa y entre de solitario peligroso el voto secreto pero el meter el voto en la urna no es secreto y ahí podemos vigilar que no vaya a meter cuatro votos en lugar de uno o que vaya a meter un voto y llevarse el voto en blanco y apelemos a la policía donde esté para eso estar este es el momento de gloria de los policías de decir oiganme usted señor policía si no está cometiendo un delito electoral deténgalo o si no nos vamos a ir a quejar con su jefe chinga que le vamos a poner en la ciudad de México podemos lograrlo entre que se asustan y no se asustan además neutralizamos hay que defender el voto hay que reportar no les voy a contar nada nuevo aquí debe haber muchos que ya son miembros de la vigilancia ¿quiénes son miembros de la vigilancia? de las casillas una buena parte de los que no son todavía este tiempo a anotarse compañeros necesitamos 100% de vigilancia en la ciudad de México casi tenemos el 100% estamos al borde para observadores pero no para sí, pero al mismo tiempo podemos entrar por las listas del petido del PRD como representantes sí, pero podemos ser como representantes del candidato presidencial pero en algunas colones estamos metiendo observadores por los partidos también y da lo mismo el caso está ahí el caso está ahí bien tenemos que fijar la elección tenemos que impedir el fraude y luego y luego tenemos que organizarnos está convocado en teoría un congreso de Morena para noviembre no podemos esperar tanto tenemos que adelantarlo agosto-septiembre para convertir a Morena en un instrumento de lucha hasta ahora Morena hace una cosa muy rara ha sido un aparato electoral diseñado por el dedo de Andrés de abajo hacia arriba nombrando coordinadores zonales que a su vez han extendido la red territorial luego de repente Morena empezó a volver a hacer otras cosas ha sido Morena Cultura Morena Estudiantes Morena Jóvenes Morena Medios nació Morena en Robocop para vigilar la parte electrónica del conteo nació Morena Verde nació Morena en Abasco nacieron grupos como champiñones por todos lados de Morenas sin nexo territorial pero con trabajo de propaganda lo digo porque lo he vivido el estado de reuniones de Morena en un lugar muy ancho en todo el país por la base tenemos que convertirlo en algo más que eso tenemos que convertirlo en un movimiento político que asuma cuando tenga que asumar el problema electoral pero que no sea su vida central su vida central es el cuidado no de las elecciones sino el cuidado de la nación su vida central es la construcción de inmensas redes de formación que por cierto ya están en marcha hay clubes de estudio grupos de debates por todas partes afortunadamente Morena conferencias seminarias por dos lados tenemos que convertirlo en un núcleo de propaganda y de acción Morena no puede estar mirando de lado la concentración de maestros que hay hoy en el soplo son nuestros maestros es nuestro programa es lo más sano que hay contra la bruja Chucky el muñeco diabólico el castillo a la cual Morena tiene una propuesta que es repolvemos las Islas Marías de tiburones y mandemos la payana la propuesta que ha sido reconsiderada porque hay amigos ahí que se va a poner los tiburones no podemos ser ajenos al movimiento electricista y desde luego no podemos ser ajenos al movimiento estudiantil que acaba de surgir iluminando este país 400 mil jóvenes han tomado el sol el sol y el tiburón Morena no suele ser solo una fuerza electoral somos una fuerza social compañeros ¿si? o yo me equivoco y estoy en el lugar equivocado como me ha sucedido muchas veces a lo largo de mi vida tiene una camiseta chingona que dice nacidos para perder por el lado de frente pero no para negociar por la parte de atrás pero a veces no me volteo lo bastante rápido como para que quede claro en el salto no, tenemos que convertir Morena en un aparato político de deberes horizontal asamblearia con representación de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo basta ya no repitamos los errores que se han convertido en el PRD en los restos de lo que fue no permitamos que crezcan sobre nuestras espaldas una burocracia no permitamos que el dinero sea la motivación de mucha gente para hacer política volvamos a la militancia compañeros estamos aquí porque creemos que es función de cada uno de los mexicanos organizados hacer suya la causa del país y en ese sentido tenemos que darle velocidad a la construcción de Morena como un aparato horizontal democrático de abajo hacia arriba discutidor que incorpora la divergencia y la disidencia no monolítico y al mismo tiempo libre de los pecados de la izquierda partidaria todo esto ¿saben cuál es el problema compañeros? estoy de acuerdo con la frase los pueblos que no aprenden las tradiciones de la historia y están conados a repetirla el problema es que las lecciones no son claras si fueran claras todo estaría muy sencillo y luego que la historia da muchas lecciones ¿no? y luego que aprenderlas no es fácil porque cada cultura es una variable lo que sí tendríamos que aprender y esto sería forzoso eso es la experiencia inmediata hemos vivido desde el 88 de nuestros días la experiencia partidaria de la izquierda más interesante que se había producido en los últimos años en este país y sin embargo es una experiencia partidaria que hoy yo tengo la sensación y no quisiera insultar a nadie ni menoscabar a alguien porque reconozco en el PRD y en el PTA compañeros de primerísima gente decente luchadora organizada pero como experiencia partidaria están secuestrados por un proyecto que no avanza por un proyecto que se ha burocratizado y que en algunos casos peor todavía que se ha corrompido entonces sin ánimo de tirar pelones al aire y que le caigan la cabeza a todos diría que deberíamos acompañarnos en esta reflexión porque es la que tenemos en frente y esta es una lectura que hay que hacer muy rápido no podemos volver a repetir en un lapso de tiempo tan corto una experiencia negativa que desestimula y debilita al movimiento social por otro lado los estudiantes como siempre el movimiento tiene magia es el colmo que después de haber pasado tanto tiempo leyendo a Marx y a Engels ahora pelea un concepto como magia pero chingas si no alguien que me lo explique que me explique estos elementos que incluyen la espontaneidad que al fin y al cabo es la chispa que incendia la pradera de los odios y las tensiones acumuladas está toda madre pero que alguien me explique por qué fue ayer y no hace dos meses llevaba dos años hablando con grupos estudiantiles en conferencias en debates en presentaciones del libro en discusiones sobre historia de México y siempre al final había uno o dos que decían la misma pregunta de ustedes los del 68 pues tuvieron su gloria pero nosotros somos una generación pinche y yo siempre contestaba lo mismo que tampoco tenía muchas más posibilidades ya él llegará a su hora toda generación tiene su momento de gloria y me miraban como diciendo ya te voy y yo les decía no están ustedes condenados a ser empujadores de carritos en el super a estar medio educados a tener medio empleo a seguir las lógicas de un sistema basado en el egoísmo la confrontación la corrupción ¿no? no están obligados a hacerle caso al libro que Candelarón tiene en los pinos cuyo capítulo que se llama Constitución Mexicana de Adévis y que abre el cajón lo abre y dice capítulo 1 uca uca el que no cuente se lo involucra capítulo 2 este es el aina de Hidalgo chingue su madre que deja capítulo 3 solo hay un principio el principio de autoridad que como todos ustedes saben es el principio de los que no tienen principios ustedes no están condenados a seguir por ahí va a haber aire va a haber oxígeno pero era pues puro arranque de optimismo porque no se veía nivel de redacción había desde luego y los ha habido durante estos últimos años millones de jóvenes incorporados al movimiento social pero no había una erupción masiva y de repente se encadenan una serie de accidentes Andrés en la Ibero gritos de presidente desconcierto Peña Nieto llega después hace el ridículo trata de comprar las preguntas sus cuijes se crea un nivel de indignación los muchachos reaccionan Peña Nieto no sabe que hacer porque claro ante el movimiento Peña Nieto no sabe que hacer pues como va a ser que hacer ante el movimiento su burócrata represivo no y además no va a ser nada más si empezamos aquí con el catálogo además cerra la lafabeta funcional y autor de un libro que se llama Pratero y tú y la televisión y fue esto diferente pues ya hemos tenido todos los días encima igualito y no teníamos internet teníamos internet hace seis meses teníamos igual de internet que ahora bueno pero en 68 ya pasó mucho tiempo no me recuerde cuánto tiempo pasó no me refiero hace dos meses también la vi y no pasó nada las mentiras estaban igual las cámaras de televisión en Durango mostrando un estadio vacío porque hacen la toma tres horas antes de que llegue Andrés si las cámaras de televisión que miran hacia donde no hay multitud si la continuo machaqueo de los líderes de opinión periodística Andrés Messiánico Andrés Cartucho Guemado Andrés Duro Duro habíamos tenido la misma confrontación una y otra vez los medios nos habían estado vapuleando el manejo de las encuestas y ahora de repente los medios me pegan a este pequeño núcleo de estudiantes y se crea una reacción moral encadenada la reacción somos 132 tenemos nombres no somos agitadores no somos provocadores que es un ejemplo moral ahí se vieron reviendo pero reviendo y no son tantos son 131 131 compañeros vieron su cara mostraron su credencial y me dijeron no somos agitadores no somos provocadores los provocadores son ellos los que son extraños en la universidad son ellos y arrasaron contra Televisa y el fenómeno del contagio y prendió y prendió la pinche prendió y a mí los compañeros estudiosos del marxismo somos chingones somos como los que aceptamos los pronósticos deportivos el día después de los partidos la capacidad para pronosticar pues en algún lado estaba que no eran nuestras filas de repente la pradera se encendió 400 mil jóvenes en la calle en 10 días y he estado con ellos todo el rato además inclusive cuando me quieren quitar el micrófono se estaba de punto de pegarle con el micrófono a uno porque si me han ido eso es muy divertido que por si ya lo regatearon ya me llaman a pedirte una disculpa por andar queriéndome quitar el micrófono se me ocurrió decir compañeros alguien dijo una pendejada que somos apolíticos por favor aquí es válido decir somos apartidarios porque eso somos pero apolíticos con el movimiento más político de la historia de México un movimiento que pone en el centro el rechazo a un candidato no tiene una sola demanda particular y la democratización de los medios dos demandas de carácter nacional una de ellas es inconseguible porque si esperamos que el PRI quita a Piganieto de su candidatura aparte de que ya no lo pueden hacer ganas no le faltan a muchos es el movimiento más político bueno estaba diciendo eso cuando un chavito a mi lado del sector más blandito del movimiento dijo no puedes decir eso yo dije chinga lo único que me faltaba le iba a dar con el micrófono en el espacio de la libertad de expresión compañeros llevamos 50 años escuchando nadie se va a atrever a decirme lo que puedo decir o lo que puedo dejar de decir que no se va a atrever hoy manifestaciones en Zacatecas en Veracruz movilizaciones en la calle hoy asistía la más inusitada de todas que era una asamblea de estudiantes que no están en clase y que se convocaron por teléfono por teléfono no, estos eran de teléfono son estudiantes pobres tenían teléfonos y empezaron a llamarse con SMS y entonces había unos 100 estudiantes de SSH de banchilleres y prepas sentaditos en el Zócalo los maestros les prestaron una carpa y estaban muy serios analizando el momento y la situación he visto brigadas por todos lados he visto mirenes callejeros propuestas de movilización y además el movimiento que a veces tiene más sabiduría los va arrinconando arrinconó a los medios ya forzó el debate en Canal 2 ya no lo lograron y ahora me chilearon y hice hasta el apodrimiento para que se caiga en un arsenal pusieron de espaldas a los comunicadores ah hoy salió una entrevista conmigo en Milenio si porque creen hace hace tres meses que no saben como me llamo y de repente me invitan a una entrevista y lo voy donde aquí tienen el micrófono chinga te pones en frente donde está el micrófono está el poder hay que moderar la relación con los medios no hay que acusar a todo el mundo llegué con una camiseta decían un voto al PRI y un voto al PAN a mitad de probar que las enseñaron y ahora vieron los camarones los camarones los camarones los camarones los camarones los pusieron contra la pared las declaraciones las cargas el miedo que tienen a perder audiencia y la maravilla de la red los activistas del movimiento observadorista ya habían ganado esa batalla ahora al sumarse en el movimiento estudiantil doblemente ganado ya tenían 74% de preferencia en la red ni se les ocurría contrataron técnicos robots gringos que mandan falsos mensajes vamos a decir chinga que les hemos puesto en la red en cuanto asoman la cabeza salen la guillotina de la izquierda de los tuiteros los tuiteros en la acción etcétera etcétera masacrando a la oposición en la red y abriendo el debate nos hemos vuelto de repente inteligentes no hemos tenido caminos para expresar la inteligencia ese pueblo sabio pues una parte del pueblo lo es y otra no sabe que lo es hay que abrir la puerta para que lo cabe de ser estamos en el camino de transformación profunda sin duda pase lo que pasa y hace inicio esta transformación profunda ahora para que sea de deberes metamos a capas de los primos en un país con estructura vertical piramidal del poder romper la cúpula de la pirámide destruir la alianza neoliberal corrupta es la puerta de transformación para sacudir a la inmensa mayoría muchas gracias gracias gracias